Yo, 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 Natan NG, Nia Knerian, Yair Gutiérrez By Andre Ella quiere que me peguen más, espero más y más Si me busca mami aquí me encontrarás Ven acércate que yo te quiero dar Y pa' mi cuarto te quisiera llevar Dame una noche que yo te quito el broche No soy como tu ligue, ni raperos, ni fantoches Si tú así lo quisieras pues te montas en mi coche Y nos vamos ya de una antes que acabe la noche Vamos a ponerle que yo quiero darle Yo quiero comerle, luego y alargarme Si vamos pa' tu casa pues con gusto voy a chingarle Si nos fugamos lejos ya no voy a recordarle Tú pide whisky o tequila, no está para hacer fila Yo con los tenis fila, la mami me desfila Chingamos con liquila, usted póngase pila Solo es una noche ya no me pida tequila La nena tan jariosa se mira tan hermosa Pante color de rosa pero también celosa La mami tan hermosa que se mira pa'l perre Que no sé si le gusta este o también ya lo deteste Pero cuando comience le voy a bailar perreo Su culo yo lo meneo, solamente yo lo veo A veces ni me la creo cuando se cumple el deseo De tenerla ya a mi lado ya se ve lo que yo quiera La conocí dentro de inviernes cuando bailaba el espero Una carita solo bella con un vestido que es negro Arete es color de blanco, siempre re de albellaqueo Un conjunto ya de nail con una bolsa supreme Solamente soy sukin pues que yo la pongo al mil Y bájate y relájate, tú muévelo y disfrútalo Que yo sé muy bien que tú quieres que Te lo haga toda la noche en un cuarto de un hotel Y bájate y relájate, tú muévelo y disfrútalo Que yo sé muy bien que tú quieres que Te lo haga toda la noche en un cuarto de un hotel Y bájate y relájate, tú muévelo y disfrútalo Que yo sé muy bien que tú quieres que Mami, espérate, llenémonos de sed Tú solo llámame y cambiamos el set No hagamos el gel para quitar el estrés Tú sabes la cruz, pa' quitarte el Calvin Klein Llegamos a full Pon el rojo a la luz Prendemos la cruz Me tiras el real DM Del tren es la que mejor la mueve Yo soy un bandido pero soy el best Le gusta chingar conmigo, no con el red Yo lo dejo bloque en el as No me escapa para darle paz Lo mueve fenomenal Me baila pero a mí nada más Yeah, yeah, yeah Gracias, course Gracias, yo Gracias, wears Gracias Gracias.